Ustedes saben que Buloba tiene un tema viral que se llama usar para la luz, que es cuestión de profesor, de pura y que los que usan ropa falsificada que salgan para la luz. En la participación del insuperable, el insuperable hizo una mención a Seki que muchos lo han tomado como que le dio su quemadita, que incluso el mismo Seki entiende de que el insuperable lo quemó a él en esta barra, donde el insuperable dijo como que los tenis, las ropas de la gente son más falsificadas que los cabellos de Seki y Vicini. Porque ustedes saben que Seki era un tigre que era calvo, ha hecho varios procedimientos y tiene una melena de Sansón muy bacana, que se le ve muy bien el nuevo físico, el nuevo flow. Entonces, referente a eso, a esa quemadita que le dio la insuperable, pues la reacción de Seki Vicini no se hizo esperar y vemos que arremetió señores dejando un fuerte mensaje donde Seki dice lo siguiente. Dice Seki, dice Seki, insuperable, te montaste en este remix, usted podría dar un buen verso en ese tema, se lo aseguro, etiquétala para que se monte, para mí sería un honor, dice Seki. Pero luego dijo, después dicen que soy arrogante y que soy mal educado y que yo monto pila. Mira cómo, cómo que estoy en mi mejor momento y le estoy dando promoción a estos dembos ajenos. Cuatro saltitas grandes no llegan a ser mil views en 24 horas. Ángel Dior graba con Tecachi un exitazo. Viene a clavarse de cabeza en ese tollo de disco de Bulova. La insuperable. Pusieron a la insuperable a tirarme. Jojen View. Al artista más pegado de República Dominicana. Ahí son arrogantes, pero no pueden desmentirme. Veanlo como promoción. Lo borro en pal. Para que le dé tiempo a leerlo. Dios mío, yo grabo. Si tú da número, si no, muévalo. O sea, aquí vemos que Seki, en vez de montarle su pila a la insuperable, él prefirió mejor dejar claro que la insuperable pues como que la pusieron a que le tire y decidió montarle su pila fea a Bulova, asegurando de que ese remis de sal para luz no llega a 100.000 visitas en 24 horas con grandes artistas estelares que están en buen momento como el insuperable, Ángel Dior y otros más que salen en dicho tema. Así que hay que esperar la reacción de insuperable Bulova a ver si reacciona a este fuertazo que le mandó Seki. Y mientras tanto, usted que está viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja.